¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¿Tú no sabes qué se lo se pregunta? Pues los he tenido mejores, la verdad. ¿Ah, sí? Pero todo es contigo. ¿Dónde vas? ¿A qué viene tanta prisa? Pues a mi cuarto. No puedo ir a clase con estos pelos. Bueno, pues... Usa mi ducha. Peínate aquí. Pero es que tú no tienes acondicionador, plancha, secador... Bueno, si... Si te mudaras aquí conmigo, tendría todas esas cosas. Siempre he querido tener una plancha para el pelo. ¿Qué me dices? Vale. Tomaré tu silencio como un no. Me muero de ganas de vivir contigo, Martín. ¿Entonces? Pues es que tú no estás solo. Y ya ves lo mal que lleva Lucas lo nuestro. Solo le falta tiempo para hacerse la idea. No, no es solo cuestión de tiempo. ¿Me he perdido algo? El que se lo está perdiendo es Lucas. Él no va a asumir nada hasta que no hables con él. ¿Cuándo piensas... contarle lo de su madre? ¿No? No es fácil. Ya lo sé. ¿Cómo se le dice a un hijo que... su madre ha muerto?